La Danza del Garabato 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 Desde el principio hasta el fin Y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso Que se llama San Martín Por eso este parrandín Llevo un aire cumbia Pero si yo me pongo el sombrero Es porque es noche de parranda Para bailar la cumbia 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 Seguimos, más fuerte, más rápido ¡Viene! ¡Eh, eh, 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 eh Esta es la tuya loca Esta es la tuya loca Mira qué te coge Mira qué te agarra Mira qué te coge Mira qué te agarra Esta es la tuya loca Esta es la tuya roca, esta es la tuya roca, esta es la tuya roca ¡Oye! Y como dijo Mackenzie, para poder dormir hay que obrecer ¡Fuera! Son los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche, ¿dónde voy a parar? Si sales conmigo, una aventura te daré Te enamoraré y el mundo pondrá tus pies No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Díganle que ya le he escrito mis canciones, que me regale una cita No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Díganle que ya le he escrito mil canciones, que me regale una cita Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo Esta es mi realidad, pero sé que con un beso Soy capaz de cambiar tu mi beso Es que me gustas tú, es el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que ser, tienes que hacer para mí Es que me gustas tú, es el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú, tienes que hacer, tienes que hacer para mí Señorita, regalemos una cita Que soy el hombre que usted necesita Es que le enamore y le alegra la vida Aquí estaré esperando hasta que se decida Deme la oportunidad de a su corazón entrar Baby, yo te prometeré Una vida llena de amor Una vida llena de amor Una vida llena de amor Esta es pura pura playa Playa parking Donny White Esta es pura pura playa DJ Max This is the remix Te estoy buscando mamacita para que me des una cita Solo me digas cuando y donde la llego enseguida Y en busca de ti, no es ti, de ti A ti, tú, a ti, a ti, a ti Alguien ayúdenme a ganarme La mujer que me enloquece a mí Es que no aguantaré ni esperaré Su cara me enamora más No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Que ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita No estoy muriendo por tus besos y tu calor Y yo le he escrito mil canciones Que me regale una cita